Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Gears 5, o mejor dicho, Gears of War de toda la vida, ¿vale? Jugué el primero y el segundo, ni el tercero ni el cuarto y este que es el último lo he jugado ¿Qué pasa? Como es una saga que realmente me gustó en su momento, ¿vale? Que luego ya por cosas de la vida, más que nada porque vendí... no, no vendí la Xbox Sino que dejé de lado la Xbox, pues no pude volver a jugar Ahora vamos a resumir un poco de qué va todo esto, este Gears of War, ¿vale? Porque siempre ha sido Gears of War, ahora le han cambiado el nombre a Gears 5 Pero bueno, vamos a resumir un poquito todo con esto, ¿vale? En el planeta Sera no siempre reinó la paz Durante años los colonos humanos lucharon entre sí en las guerras del péndulo Una brutal contienda para conseguir el control de una nueva fuente de energía llamada emulsión Tras 8 años de décadas de conflicto, la coalición de gobiernos ordenados salió triunfante Sin embargo, la victoria de la CGO no traería la paz porque se acercaría... O sea, se acercaba una nueva amenaza Vale, yo de todo esto me acuerdo porque esto creo que era... Esto era el segundo juego, la verdad, no me acuerdo Vale, Marcus era el protagonista de toda vida Guau, me acuerdo de todo esto Este día fue el comienzo de un nuevo conflicto Uno para el que la rata humana no estaba preparada Imagínate eso Serviendo como un gato en un armado de cofre Sgt. Marcus Fenix se convirtió en la frontera de las luchas más bajas Y una legenda de otras gatos Bueno, eso es una cosa que nos acordamos Vamos, estoy viendo todo esto porque si no no me enteraría de la historia Vale, porque lo he dicho Vale, de esto no sé si me acuerdo, sinceramente Vale, esto sí que lo jugué Sí, esto sí que lo jugué Creo, eh Fue claro, que el día de emergencia no era una invasión Era el intento de escapar de los locustos a escapar de los enemigos de los enemigos Están desesperados Toda esta vez nunca nos acordamos de eso Realizando que la humanidad nunca podrían ser capaz de derrotar ambos los locustos y los Lampin por términos convencionales Estoy perdón Fenix propuso una solución radical Necesitamos caer Jacinto antes de que los locustos salgan No después Vale, esto creo que era el final de la segunda, eh Del segundo juego ¿Verdad? 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 Váyanla 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 Hostia, como se ha tratado lo gráfico, tú Joder En fin, ellos tuvieron un hijo, James Dominic Fenix, mejor conocido a sus amigos y compañeros como J.D. A las décadas pasaron, la coalición de gobiernos se reformó, la civilización humana comenzó a reconstruir, y la guerra de la locustos se convirtió en una memoria distante. Ahora, 25 años después, J.D. Fenix se convirtió en su propio derecho y descubrió una nueva amenaza, una ruta misteriosa llamada el S.W.O.N. J.D. no sabe lo que estas criaturas quieren o de dónde vienen, pero él sabe que no podrá enfrentarlas sola. Una vez más, la guerra ha llegado a Sarah. Una vez más, Fenix se convirtió en la lucha. Ok, ¿ves? Pues así ya más o menos sabemos un poco el contexto de todo, la verdad. Muy bien, muy bien, me ha gustado, me ha gustado. Ok, claro, que yo me quedé en el primer y segundo juego, y de eso hace tantísimos años que sinceramente no tenía ni maldita idea. Vamos a empezar una nueva campaña, vamos a empezar justo por aquí. En fin, vamos a darle cañita, compañeros. O sea, he puesto eso tanto para la gente que jugó los Gears of War como para la gente que no, ¿vale? Yo lo he dicho en el tercero o en el cuarto. De repente, estamos aquí que es en plan, ah, mira, se puede invitar a más jugadores, ¿vale? Pero bueno, ya jugaremos con más gentecita en otro capítulo. En este caso, mira, podremos elegir o J.D. o este, mucho sé que no sé quién es. O Dave, que Dave es un robot, así que nada. Vamos a elegir al hijo de Marcus, en este caso, este, ¿vale? Si mi nombre es Carmelo Landia, vamos a ponerlo en intermedio y para adelante, iniciar. No sé, no sabía que tenía cooperativo, sinceramente. En plan, uno me acordaba, la verdad, lo he dicho. Hace mil años que no juego, o sea, yo cuando jugué esto era la Xbox 360. Pero bueno, estoy jugándolo en PC ahora y en fin. A ver, anteriormente en Gears. Entonces, supongo que es lo que ha pasado antes de, bueno, de... Pues ahora nos atacamos. ¿Qué? Eso es lo que hacen los forasteros. Teniente. Ok. ¿Has estado ocupado? El pueblo lleva semanas sin electricidad. Necesitamos a este fabricante. No me importa el estúpido fabricante, os estáis llevando a mi pueblo. ¿Qué ha pasado? La versión resumida, la CTO está de camino. Prometiste que robaríais ese fabricante sin provocar a Jean. Aquí lo de menos es el fabricante. Pues, ¿qué habéis hecho? Jean nos ha acusado de llevarnos a su pueblo. Sí, sea lo que sea eso. Llevate el fabricante a la planta eléctrica e instalad el convertidor. Sabes que Jean va a volver, ¿verdad? Tenemos que irnos ya. ¡Mamá! Toma, guantazo. He explicado. ¡Hostia, Marcus! Creo que debes ver esto. ¡Mierda! ¿Dios? Pero no habías dicho que no huías de la CTO. Ya, pues eso no es de todo cierto. Atravesaremos el fuerte para llegar a la mina de hostia abandonada del otro lado. Porque la CTO metió allí varios miles de cuerpos de lojos después de la guerra. Si el enjambre tiene algo que ver con las larvas, lo descubriremos ahí. ¡Toma! La verdad es que es una maravillosa idea. Eso de disparar al bicho que se ha comido de tu padre. La verdad que sí. Si no lo mata el bicho, ya lo matas tú. No te preocupes. Vale, esto es lo que ya hemos visto justo ahorita. Esto es un poco más resumido. En plan... Más profundizando. Vale. La motosierra, tú mira al padre. James, en esa vaina he estado en su red. ¡La colmena de los cojones! ¡Está toda conectada! ¡Los locos no murieron, James! ¡Kate, tu madre, está viva! ¿Dónde está? No está con los demás. No la han metido. ¡En una vaina! Ok. Me liberáis. Muy bien. Tranquil. Ella quería que tuvieras esto. Era de mi abuela. No llegué a conocerla. Ok. Vale. Por lo dicho, nos estamos poniendo aquí un poco en... No sé. En antecedentes de cómo va esto. De cómo funciona toda esta historia. Vale. Aquí ya vienen los créditos. Y vale. Parece ser que, bueno. Que al principio eran un claro... Bueno, existían los locos. Que eran los enemigos. Eran los maletes. Luego se supone que vinieron otros peores. Y por eso hubieran los locos. Por eso estaban desesperados. Luego hubo una guerra entre humanos. Al menos eso es lo que he entendido. Y ahora también está la CGO. La CGO es como, yo qué sé, tío. Como son humanos, pero con robots. Y what the fuck, tío. What the fuck es esto? Al menos lo que he entendido hasta ahora sí en resumen. Un resumen muy grande. No veas tú cómo se transforma la célula. La molécula. Vale, y por lo que parece ser, pues, esos monstruos, ¿vale? Que eran el enjambre. Utilizaba a los humanos. Vale, ya sea... No sé si era para sacarle su energía. No lo sé, la verdad. Ya que como lo hemos visto, como que los utilizaba. Vale. Lo dicho, en este caso lo jugaremos con PC. Podríamos jugarlo con Mando y tal. Pero bueno, lo jugaremos en PC ya que estamos... Ya que estamos familiarizados con ello. Pero bueno. A ver, gráficamente tengo que decir que las cinemáticas de momento son bonitas. No hemos jugado todavía una mierda. Llevamos aquí ya unos cuantos minutillos. Pero bueno, vamos para hacer nada. Vamos a ver a tú. Perdón, si alguien me quiere informar un poco sobre todo esto, por mí perfecto, ¿vale? O sea, dar un resumen o... Esa es la hija, tú. What the fuck, bro? Ok, pues aquí ya parece que vamos a jugar, ¿no? Este es Del, creo que se llama así. ¿Y ese JD? No, no está lista para esto. Apenas puede estar despierta. No te preocupes. Está lista. No, lo ha querido todo un... Tiene todo el parrotejo del padre, tú. ¡Oh, tía! ¡Qué bonito! Bueno, estamos llegando a las coordenadas de Ben. Bienvenidos a Azura. Azura. Y por cierto, si la serie te gusta, pues lo traeré a lo mejor... ¿Cuándo dormiste por última vez? What? Creo que anoche. Unos ocho o nueve largos minutos. Pesadillas. ¿Irá mejor? Se vuelve soportable. Lo he dicho, que iré trayendo a lo mejor un par de capítulos por semana. Uno a la semana. No lo sé, ¿vale? Porque quiero traer bastante variedad al canal. Muy bien. Vamos a ver. Vamos. Empezad a engancharos. Yo me tiraba, la verdad. En los juegos, la vida es real. Bueno, la verdad, me quedaría en el cócter y poco más. ¿Quién va a saltar primero? Tú no. Eso seguro. Dale, estoy bien, ¿vale? No estoy seguro. Mierda. Vale, ya estamos jugando. Vale, ya estamos jugando. Control. Pues. Las normas son las normas. Ver, digo, control. Ya hemos incumplido suficientes. Si Jim no se entera, no le molestará. Es mi deber, ¿no? Y si a la primera ministra no le gusta, que me pegue cuatro gritos. Total. Lo hará de todas formas. Esto que sigue, prácticamente se ve muy bien, tío. Lo haré lo mejor que pueda, pero recuerda que hace 25 años que nadie pisa esa instalación. Ya, eso está claro. No estáis ahí para compraros un adosado, sino para lanzar un prototipo del martillo de la alba. Y según tus datos, aún hay un silo intacto, ¿no? Por lo que saben, sí. Lleva a Deiva a una sala de control funcional. Él se encargará de la secuencia de lanzamiento. Ok, por lo dicho, se ve bastante bien gráficamente. Así que, pues no sé. Es de agradecer, la verdad. Mirá que bonito se ve el mujo y se ve todo. Vale. Tengo que decir que los controles he estado anteriormente jugando un par de... No sé, jugando en multijugador y tal para acostumbrarme a ellos y... Bueno. Un tanto raro, la verdad. No me acostumbraba a eso. Pero bueno. Ok. Oye, lo dicho, gráficamente se ve bastante bien. O sea, espero que vosotros también lo podáis apreciar. Sí, por favor. Oye, oye, vuelve. ¡No mierda! ¡Pero qué coño! Me encanta como Dave, ¿vale? Ese robotito se va a teletransportando. Mira piedra tú. Y mantén E para que Dave realice la recogida. Ok. Ah, coño, vale eso. Vale. Dave, busca. ¡Busca, Dave, compañero! Vale, eso es munición, por lo que dice así de fondo. Me lo tira aquí, ¿no? Ok. Vale. Sí, munición. Vale. Ok, doki. Pues... Ya tenemos los primeros. Esto es un cadáver humano, tú. Vaya. O sea, que Azura era un bastión enemigo, ¿no? Por lo que veo. De locust. O de enjambre, mejor dicho. Qué guapo. Está súper destrozado, tío. Esto que es más munición, ¿no? Vale, más munición. Tenemos varias armas, como podéis ver, por aquí. Tenemos una escopeta, ¿vale? Tenemos también una pistolita. Tengo por aquí. Tenemos granadas de fragmentación. Granadas son tanto... Extrañas, diferentes. Esto que... Cositas que podemos coger, ¿no? Cartel sobre bienestar. Tu salud es importante. Solo tú puedes garantizar un futuro para la humanidad. Si sientes que la ansiedad, la culpa o las dudas se pueden contigo, ponte en contacto con uno de nuestros terapeutas. Estén a tu disposición las 26 horas al día. ¿Cómo que voy a 10 horas al día? ¿Pero esto sigue siendo a tierra o qué? Vale, esto es al aire repulsado. Perfecto. Vamos a la motosierra. ¿Estamos en el mismo planeta entonces? No lo sé, la verdad. ¿Cómo suena tú? Se escucha súper envolvente, súper... Vale, pulsa la T. Vale, voy a meter aquí. ¡Uy, madre mía! Hay cuatro al menos. Así prevista. A ver... ¿Puedo volver a cargar? Falta bien un poquito. Estaba ahí dibujando el botón que era. Vale, compañero, ¿dónde estáis? Okidoki. Vale, Marcus, cubre nuestra retaguardia, compañero. Ahí hay también más enemigos. Hay que disparar a tope. ¡Aquí hay terreno elevado! ¡Roteadlo! ¡Ay, mira tú! ¿Cómo tendría que bajar un poco de volumen? Porque estaba en la nube, tú. Bueno, podemos también disparar por encima de cobertura, ¿vale? Si pasa sin exponernos. Lo que pasa es que es mucho más impreciso. Otra cosita. Granadita. Lanzo una de fragmentación. Ópale. Madre mía, tendría que bajar la voz de los chavales, ¿eh? Porque no hay como las voces que pegan, tú. Muy bien, ya están todos. Verdo, confirmado. El cementerio de Azura está activo. Mierda. Vale, el cóndor está en el aire. Si necesitas refuerzos, avísame. Por ahora está bajo control. Cambio el control. Tenemos que encontrar uno de esos hilos. Si el enjambre no los ha destrozado a todos. Madre mía, compañero. Como estaba todo el mito de los monstruos. Uy, ¿qué le pasa? Me preocupo bastante, sinceramente. Ok, venga, busquemos el silo. Yo tampoco, pero bueno. Como aquí el cacho del juego lo cree así. No, no te preocupes, compañero. Estamos aquí ya nosotros para darle su merecido a los que estén por aquí y los que vengan. Vamos, ¿cómo se llama? ¿Kaitlin? ¿Kaitlin? ¿Kait? No me acuerdo cómo se llama, la verdad. Pero bueno, da igual cómo se llame porque... Hostia, está bajando el volumen, tú. What the fuck, va. Chufale, 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 chufale. Chufale, chufale. Vamos con la escopeta. Por culo, este sabio. Oh. Ven aquí, amiguito. Lo bueno de este juego es que pueden hacer... Esas cosas. Digamos, esas ejecuciones. Vamos con la escopetilla. Porque hay... Me acompaña al cuar. Vamos a pegarle a puerta a este lado. Oh, mira, mira, me has robado, tú. ¿Qué the fuck has robado, tú? ¡Toma! ¡Touchdown! Adentro. Qué guapo, tú. Cómo está ese. ¡Uuuh! No voy a tú. ¡Cómo la! ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡Ahora! La pistola guida tú ¡Qué pasada! ¡Cómo mola, tío! ¡Mira, tío! ¿Qué? Estas son armas que... Bueno, en este caso Nos han munició un parquetón A la guerra una vez en la isla Podemos volver a hacerlo con el satélite del martillo ¡Esa es la idea, camarada! ¡Corto! ¡Cómo mola tú con todos los sesos aquí! Todas las píceras y todos los intestinos y lo que sea esto ¡Me cago en 10! ¡Cómo mola tú! Yo me acuerdo que creo que fue en el primero o segundo En el segundo juego creo que fue Vamos a romper todo esto En el segundo juego tuvimos que hacer esto Me metimos dentro de un monstruo o algo así súper gigante Nos cargamos, tío Creo que era en ese juego Es que lo he dicho Hace mínimo 8 años, por lo menos No lo sé, mucho, mucho tiempo La verdad Los míos siguen aquí, sí Vamos a averiguar Vosotros a la derecha Y Marcus y yo a la izquierda Encontraremos los hilos Ok Sigamos en contacto ¿Estás seguro? Dos hilos, dos caminos ¿Alguna idea mejor? Vale, pues tú y yo No, JD soy yo Tú eres del compañero Tú conmigo ¡Venga, vámonos! Vale, pues Tenemos que encontrar estos hilos A ver si están activos Salta Salta tú Ella me dice si sobrevive Si bajo yo o no Parece una especie de túnel de escape Solo hay un modo de saberlo Qué guapo ¿Qué guapo? ¿Tú cómo se mueve eso? Recargamos, escopeta Venga, siguiente Venga, más por aquí ¿Dónde estás? Venga Recargamos Ahora que podemos Vamos a recargar Mientras el arma secundaria Perdón, principal Vale, cuerpo a cuerpo Vale Uy, a tú esto, eh A tope A tope A tope Amigo, recarga 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 Recargamos Lo malo de Seguramente para el siguiente Se lo quite Uh Vale, me quedan Apenas unas poquitas balas Recargamos Vale, pues sí que se ve Que está activo este siglo La verdad Vamos, venga, venga Como veis arriba y derecha Tengo que recargar manualmente Vale, es decir Si fallo me va a tardar más En recargar Y si lo hago bien Pues me tarda menos Vale, ya están todos Bien, veamos cómo se ha ido Vale, como acabáis de ver En uno Hace, bueno Hace unos minutos He cambiado el El arma que tenía Eh, ¿por aquí? Sí, ¿no? Voy a poner un simbolito Ah, sí, vale ¿Puedes abrirla? ¿Y lo sabes qué? Si quieren convertir esto En una colmena Que lo hagan Es una isla A miles de kilómetros De la orilla Ajá Asegurémonos De que pase Después de que nos vayamos Pero no es bueno, hostia Aunque es una isla No sé Pueden ir Bajo tierra Aunque esté súper profundo ¿Sabes? Sí que sabe Vale, vamos a buscar ese Para abajo Mira, mira que chulo Aquí como tenemos que ir De lado Para abajo Ahí estamos ¿Esto qué es? Adiós al siglo La verdad es que No me interesa Prefiero las armas normales Ah, me he estado acogido Porque creo que es un arma Así súper Pero antigua, ¿no? A ver si le tiene repulsada Ah, no tiene motosierra Tú, lo va a ser lo malo Me he acompañado tu pede Tenemos compañía Holy shit Sí que compañía, ¿sí? No se falen Opa, leo James, estamos encima de ti Vamos ver Podemos dar apoyo Desde aquí arriba Si las cosas se tuercen Dinos a dónde apuntar Vale, como va a ver Ratón 2 Mientras Vale Vale Vale, venga, va Como queráis Pues cuando yo dispare No, no Vaya, vais a disparar A vosotros a este Venga, vamos ¡Fuego! Madre mía Y todavía no han destruido a este Joder ¿Cómo se lanzaba la granada? No puedo lanzar nada Ahora no Se me ha estancado el arma, tú Vale, tenemos que ir avanzando, ¿eh? Salta, amigo Salta, salta Salta No tengo granadas, ¿no? A ver No, se me ha acabado la granada Venga, vamos Marco Tenemos que ir avanzando Corre, corre, corre Me cago en 10 Eh, unas granadas Toma, mi Espérate ¿Me lo he cargado? Sí, ¿verdad? Sí Vale Perfecto ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aparta, compañero Me he pasado Vale, pues sí que es preciso El mierda no hace nada ¡Viva! ¡Venga otro! ¡Cómo mola, tío! Dentro de la cara ¡Ja, ja! ¡Cómo mola, tío! Vamos a coger nuestro anterior arma La verdad es que me mola mucho más Vale, podemos coger Prácticamente cualquier arma Que veamos, ¿no? Sí Cualquier armita que veamos Ok Vale, viene otro al fondo Recargamos Tenemos 200 balas ¿Eso qué mierda es, tío? Oh, mira, aquí podemos haber disparado Ah, es un enemigo Joder, sí que está lejos ¿Qué mierda es, tío? Ah, que le está disparando A un cacho de carne, tú Otra vez falla la carga Recarga es un poco cazaña, ¿eh? Porque muchas veces se pone a ¡Escopeta! Toma, escopeta ¿Qué es escopeta? Toma, escopeta Aparte, escopetilla Pero bueno Pero bueno ¿Qué pasa por aquí? Madre mía, tú ¿Qué panda de salvaje no tenemos por aquí? Mira, vamos a coger el láncer de antes, ¿vale? Porque quiero la motosierra La verdad es que he cogido el láncer retro ese O sea, el arma principal retro Porque Por ver qué tal Ah, eh, espera, espera No, no, no Vale, vamos a hacer una cosita Vamos a equipar bien las cosas Esta se queda tal que así Y el láncer retro Ese lo van a atacar por culo Es que pensaba que me sustituyera El arma principal, pero no Están duritos, ¿eh? Están duritos, ¿eh? Estás aliado, ¿no? Sí, a ver si le he pegado un tiro en toda la nuca Okidoki Vale, pues tenemos que ir avanzando por aquí, supongo, ¿no? Sí Vale Vale, cogemos rápidamente cobertura ¡Hostias! ¿Cómo con transporte? ¿Cómo con transporte? ¿Cómo con transporte? ¿Pero qué transporta eso? ¿El mismo demonio? ¡Hostias! Guardianes que han ido a disparar los dribles ¡El uno! ¡What the fuck! ¡Hostias! ¿Qué me dices? Venga, hasta luego Me destroza ¿La mierda es esa? ¿Qué es esto de una mierda, tú? No me acordaba ¡Mira, amigo! ¡Hostias! ¿Pero qué pasa? ¿No van a venir los guardianes hechos como pedido o qué? ¡Madre mía, compañero! ¡Corre! ¡Hostia, mire, mire! ¡Qué guapo! ¿Cómo se...? ¡Joder! ¿No me han colado yo de esta mierda, tú? ¡Vale, ves! ¡Que viene los guardianes! ¡Viene los guardianes! ¡Ahí están! ¡Por ahí! ¡Cuidado! ¡Me está volado! ¡Joder! ¡Me está... ¡Me está poniendo finísimo, tú! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No me dispara, tú! ¡Vale! ¡Vale, hombre! ¡Vale, hombre! ¡La zona de operaciones está asegurada! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Eh, control! ¡El transporte ha caído! ¡Gracias por la ayuda! ¡Muy bien! ¡Uno que asegure la zona y el otro con nosotros! ¡Vamos! ¡Recibido! ¡Cómo mola tú! ¡Madre mía, Fede! ¡No me acordaba yo de esta violencia de este... ¡Mira, por fin, Granada, tío! ¡De esta destrucción! ¡De esta... ¡Joder, cómo mola, tío! Todos los lápices eran los... ¡Madre mía, cómo! ¡Uf! No sé, o sea... O sea, no sé cómo dejé de jugar este juego. O sea, sí. No sé por qué dejé de jugar. Supongo que porque me los pasé y tal y cual. Entonces, pues, tardaron mucho en sacar el siguiente y me aburrí. Pero, joder, está bastante guay. Vamos a lanzar un par de metrillos más. Porque, Canelita, tú... Ese es un pequeño monstruito. Hay que encontrar la forma de abrirla. ¡El trocito! ¡Venga! Drift, comprueba, amigos, comprueba. Muy bien, compañero. ¿Por qué se teletransporta? No lo entiendo. ¡Sí, te he visto! ¡He visto que te has teletransportado, compañero! Vamos a ir dejando por aquí este primer capítulo. Porque, bueno, una primera toma de contacto, la verdad, es que ha sido bastante buena. Ha sido... Desde... Hemos tenido historia. Hemos tenido buena cinemática. Hemos tenido una jugabilidad bastante decente. Eso sí, me han puesto finísimo. Y la verdad es que ha habido bastante acción. Así nada, mi gente. Si queréis más capítulos de Gears 5, pues ya sabéis. Apóyadlo con un buen like. Lo he dicho. Tengo una key de rep para... Bueno, para regalar de este juego. Así que, pues, quien lo quiera, que me lo pida. En fin, chavales, un placer. Vamos a ver el siguiente vídeo. ¡Adiós!